Laboratorio de catación y barista Módulo de catación Nuestro laboratorio cuenta con un módulo de catación el cual sirve para verificar la calidad y cualidades del café tanto en grano como en tazo y está compuesto de Retrilla o morteadora con la que se quita el pergamino del café Sarandas de selección de tamaño Estas permiten clasificar al grano por tamaños y por ende poder estimar un precio de venta Tostadores de muestra con una capacidad máxima de 250 gramos con los cuales podemos descubrir los aceites del café y generar una variedad de muestras de tostado lo que lleva a conocer las cualidades del café en taza Molino en el cual se muelen las muestras a una granulometría correcta para la catación Molienda media Hornillas para calentar el agua Se realiza el calentamiento del agua a 90 grados centígrados para hidratar la muestra molida y con ello poder definir el perfil de las tazas Mesas de catación la cual es circular y gira para poder trabajar más cómodamente y que sean las tazas las que se muevan hacia el catador Este módulo nos permite dar una clasificación y calificación a las muestras de café y con ello poder mover los eslabones de la cadena comercial Rueda de aromas y sabores Con esta herramienta podemos ayudarnos a definir las características organolépticas del grano de café tales como su perfil aromático o de sabor Esta implica que el catador tenga los conocimientos y la memoria sensorial para poder cotejar los sabores o aromas que percibimos en la taza Te invitamos a que en la siguiente taza de café busques algún sabor o aroma que te haga poder cambiar el concepto de Sabe a café y huele a café Máquina de expreso La principal herramienta de los baristas con la cual preparamos la base de las bebidas de la barra de café El expreso Es una bebida compuesta de 30 ml de agua con 7 u 8 gramos de café molido fino pasados por una presión equivalente a 8 atmósferas Para que tengas un ejemplo De la Tierra a la Luna la presión que se ejerce es de 1 atmósfera El expreso es la base de las bebidas y el barista el profesional que se encarga en base a su conocimiento del café y del cliente poderte dar una bebida que te genere un recuerdo o una memoria y que en ti detone una sonrisa o una lágrima ¿Por qué no? Puede ser de felicidad o de añoranza Recuerda que cuando veas un barista nos gusta platicarte acerca de nuestro café y de cómo puedes mejorar el café que tomas día a día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!